Epale gente que tal, espero que estén excelente como yo, yo soy Rodrigo Romero y este es mi canal de YouTube doble R y para el día de hoy vamos a hablar sobre el cuervo de Giga para los que no lo sepan, rapero venezolano, oriundo de los teques, integrante del YoYo Dojo este mega crew, clica, agrupación, disquera, no sé cómo llamarlo conformado ya saben por Lil Super, Real Guaguanconas, Tequila, Willy De Vil es decir, los pesos pesados del rap venezolano actualmente ya he hablado de algunas de sus producciones, ya hablé del disco de Worldwide le voy a dejar unas tarjetas con esos videos por si no lo han visto pero en fin, tengo que comentar que siempre he sido muy seguidor de la música de Giga escuché uno de sus primeros discos, su EP que se llamaba Finn escuché también The Rainmaker, para mí uno de los mejores discos de la década de hecho también hice un video de eso, gran gran producción y bueno, aquí llega con su segundo LP bien, para entrar un par de una con lo que siento del disco para mí no funcionó tan bien como The Rainmaker en The Rainmaker, Giga creó este personaje que era el hacedor de lluvia y estaba repleto de interludios que hacían alusión a esto diálogos de películas tenía unas instrumentales como con sampleos atmosféricos de gotas cayendo y tal y siempre estaba como muy presente esta temática de la lluvia y aquí él toma esta personalidad como de el cuervo, es decir, está encarnando otro personaje quizás yo no lo sentí tan así, sigue tocando las mismas temáticas hay temáticas muy holísticas sobre como su propósito en el rap y por qué lo hace también toca el tema del amor como lo hizo en The Rainmaker en temas como Seda, Siempre y también está el tema político muy intrínseco como en algunas de sus canciones en The Rainmaker como BZLA, pero aquí está en temas como Libres y I Got The Power bien, para mí no funcionó para nada como The Rainmaker no sentí la experiencia completa del disco tan disfrutable hay muchas, muchas canciones prescindibles de los 15 temas yo me quedaría como con 5 o 6 sinceramente sí noté una diferencia en cuanto al sampleo y al manejo de las estéticas como les digo, no está presente esto de la lluvia y tal aquí noté samples más oscuros de hecho hay de vez en cuando guitarras españolas hay unas voces que me llevan al Medio Oriente en la primera canción en el sampleo y eso me gustó en cierta parte pero no es suficientemente llamativo como para que me atrape todo el disco hay temas terribles en este disco como Petricor que tiene un featuring de Gregory Palencia hermano, lo siento, pero esta canción no funcionó para mí yo en el disco de Worldwide comenté que uno de los pocos fallos que yo veía era el tema de los coros que a veces no afinaban, sonaban mal y yo comenté que me hubiese gustado más que metieran unas vocales de alguien que afinara por lo menos no, y este para mí es el tema con las canciones de Giga para mí Seda y siempre que eran canciones de amor como esta en The Rainmaker funcionaron muy bien, lo único que los arruinaba un poco eran los coros por las vocales de Giga pero aquí, men, no no funciona para mí para nada ni siquiera hay unos versos que nos atrapen de esta escritura tan straightforward de Giga Giga es un genio y un maestro liricista pero ni siquiera hay eso, la canción se extiende totalmente con él tratando de cantar pero no funciona y el featuring de Gregory Palencia tampoco aporta mucho después de este tema, hay dos temas más de amor parecidos que tampoco funcionaron para mí mi parte favorita de este disco sería desde libres hasta el final y varias de estas canciones ya habían salido anteriormente como lo son, libres, dominio, 666 mi tema favorito de este disco sería Original Criminal que tiene un fit de Dynasticilla holy shit, modo salvaje totalmente el tema empieza ding, dong, no sé de qué vaina, King Kong con una vibra muy, muy salvaje yo nunca había sido muy fan de la música de Dynasticilla no me había llamado la atención para nada pero desde el disco del dojo en adelante para mí fue un giro de 180 grados y ahora lo aprecio muchísimo su liricismo, su personalidad, su fuerza como entró en Pal Beat y como lo patea como si fuera Method Man o Redman en los 90 me encanta mucho su aproximación pero sí, lo que les digo, volviendo al disco los momentos que más me atraparon fueron en temas como Dominio con esta guitarra española que no sé si Giga la hizo mediante MIDI o la samplió a mí me huele más a que la samplió pero wow, ahí sí me atrapó muchísimo y sí me meto como más en el personaje yo escucho esa vaina y de una siento la estética del cuervo no sé por qué pero es una sinistencia y se me viene la imagen de una a la mente pero sí, la mayoría de temas son prescindibles no voy a hablar de ellos ni siquiera hay una fuerza y un carisma de Giga como tan presente el instrumental Don Otto está aburrido en ciertas ocasiones y es una pena porque como les digo yo disfruto mucho de su música espero que esto sea nada más un bache en su carrera y que sepa recuperarse de esto pero este disco no lo logró para mí para nada lo que yo hubiese hecho con este disco es agarrar como les digo estos cinco temas que serían Dominio, 666, Original, Criminal, Libres toda esta parte hubiera lanzado un EP y listo para mí hubiese funcionado muchísimo mejor las producciones de este disco están a cargo de Giga y Lipper Giga es un productor excepcional en The Rainmaker hizo unas obras maestras de Bumbap totalmente como coño, Tormenta Silenciosa Simirri con Real Guaguancó BZLA, el intro todo ese disco a mí me fascinó pero aquí Giga no lo logró y eso es todo lo que tendría que decir no hay mucho más que indagar sinceramente así que sí esta sería mi reseña de El Cuervo de Giga y le voy a dar una puntuación de 4 de 10 yo soy Rodrigo Romero suscríbanse al canal comenten, denle me gusta díganme de qué debería hablar en un futuro y nos vemos en la próxima edición